Ese bolsa siempre viene uno de otra cara Hostia, ahora hay que atacar Que malo No soy fuchisazo, que robo Ay, que malo Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Amigos, durante el día de ayer Como ya sabéis, vino la nueva temporada Pero vino con muchos errores El principal, obviamente, es que no se podía jugar Imagínate meter una nueva temporada Y lo que no puedes hacer es justamente jugarla Pues eso ocurría ayer, ¿vale? Estaban todo el rato sus líderes totalmente caídos No dejaba, bueno, dejaba invitar a la gente Pero cuando le dabas a iniciar partida Te los echaba todo, dije Como estaba en directo en mi canal de Twitch Llamado Caramel Oficial, guiño, guiño ahí con el spam La verdad, dije, tío, paso de buscar partida Para que se me caiga, y dije, ¿quién quiere jugar conmigo? Hubo bastante gente que quería jugar E hicimos personalizadas con los modos nuevos Mejor dicho, con el modo nuevo De arcade, el de ruleta de arma ¿En qué consiste este modo? Pues bien, juegas un 5 vs 5 Tienes un arma y cada 35-40 segundos Cambia el arma, para todos Bastante guay, la verdad Así que, pero, sin más, os quedo con el vídeo Y espero que lo disfrutéis muchísimo, amigos Yo me lo pasé increíble, os lo juro, eh Después de 3-4 horas, habiendo jugado apenas 3 partidas en la temporada Empecé a jugar con suscriptores Y fue tremendo Así que puede que haga esto más con suscriptores Me gustó bastante Sin más, un placer Y hasta ahora ¡Oh, mamá! ¡Uf, qué bueno! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa nada! Vamos a ir vertiendo Va a ser caro Con ese puto cristal, pues ya me gasto Ahora sí me voy Joder, es que encima en este pedazo de arma Si no matas Hostia, Dani, Dani Todavía no encontré nadie en el mapa, eh De momento está mucha gente para abajo Es lo malo de este mapilla Que hace un mapa más sencillo Vale, cambia de arma, joder ¡Qué pedazo! ¡Buah! Justo te cambió el arma Yo no sé ni qué arma es O sea, tengo que mirar a qué arma es Pues no me voy por abajo ¡Dale, Flor, guachín! ¡Vamos, vamos! Hostia, te ha caído una... A ver, vale Te ha caído una cabeza ¿Se ha metido aquí la rata? Ay, no lo he visto Ay, me hincha de pelota, tío Al final me hincha de pelota ¡Ay, eres tú! ¡Oh, qué pena, Dani! ¡Qué pena, tío! ¡Sí, eres tú, eh! ¡Qué penita! Esta nueva está guapa, en verdad Debí a probar la mitad, eh ¡Ay, ¿quién es ese? ¡Ay, qué rata! ¡Ay, eres tú! ¡Pedazo de rata! ¡A la Argentina, eh! ¡What the fuck! ¡Mira, mira a la rata como que eres tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, porcito! ¡Qué pasa, acá! ¡Qué casualidad! ¡Por la espalda! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahí te avisa, eh! ¡Ya, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar! ¡No, no lo veo! ¡Esta tiene que estar aquí escondido, ¿no? ¡Cambio de arma! ¡En tres, dos! ¡Escopeta, por favor! ¡Escopeta! ¡Foto! ¡Dale, amigo! ¡Ah, dale, amigo! ¡Dale! ¡Dale, guachín! ¡Oy, bazan bomba! ¡Que le he pegado a Seven! ¡Dale, guachín! ¡Está guay el modo, eh! ¡El peor le he fallado! ¡Ey, cabrón, ya! ¡Oh, ahí va! ¡Me ha cambiado de bala! ¡Puto! ¡En serio! ¡Me ha cambiado de arma! ¡No me viene nadie, eh! Dice, cariño, ¿puedes arreglar el servidor? ¡Estoy harto! Si hay que suscribiros, os arreglo Si no, no ¡Ana, guachín! ¡Está matado, ¿verdad? ¡Nah! Iba a dispararme por la espalda Pero un... ¡Ah, guerrita de suscriptor! Me ha salvado, que grande ¡Qué raro! ¡Ali está dando por la espalda! ¡Qué raro, eh! ¡Qué raro! ¡Jugamos! ¡Venga, venga! ¡Hay que darle caña! ¡Flor! ¡Ara sí, verdad! ¡Sí, vamos! Voy, voy Voy mejor, voy mejor Voy mejor Sí, sí El ping me ayuda, pero voy mejor Voy justo a cambiar la arma ¡Dale, guachín! Ahora aquí la esquina, ¿no? No, se ha movido Veo mucha gente correr Pero no me va a estar a ver ¡Vámonos! Triples que dos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos! ¡Vamos, lagazo, tú! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Uy, va! ¡Una penta! ¡Ya se ve! ¡Mirad! ¡Mirad cómo está ahí acá el suelo! ¡Qué asqueroso! ¡Ah, qué cosa! ¡Bastante frenético el modo, eh! ¡Muy grande, mi chavale! ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡Grande, mi chavale! ¡Vámonos! Aquí nadie se mete ¿Tú, un taller ese? ¡Hola! ¿Qué casi no hace seguidos? ¡Nah, veo! Aquí no hay una tapilla, no ¡Ahí, guachín! ¡Oy! ¡Abucajarro! ¡Ya era hora, Ari! ¡Primero aquí! ¡Qué se sintió! ¡Qué impresores! ¿Qué se siente? ¡Puro lag tengo encima! ¡Ah, sí! ¡El lag, jalo! ¡Venga, sí! ¿Qué se siente, Ari? ¿Viene que matar? ¿Todo bien? ¡Buah! ¡Ay, bala, bala! ¡Ay, va! ¡Uy, madre mía! Literalmente parecía en Neo en Matrix Estaba así ¡Vámonos! ¡Ay, qué penita! ¡Agui, chato! ¡Agui, carra justo, boludo! ¡Increíble! ¡Ah, gracias otra vez! ¡Guay! ¡Qué fácil! ¡Se me hace más aprecio este jugador! ¿Quién es? ¡Ay, es Ari! Vale, vale Uy, qué pena ¡Ay, qué pena! Ya iba el flick ¡Oh, Ari! Segunda kill ¡Qué bien, tío! Está tomando ventaja ¡Muerte! ¡Muerte! Último cambio Otra vez, Magnum ¡Qué miedo, tío! ¡Oh, que hemos ganado! ¡Oh, grande, mi chavale! ¡Grande! ¡Qué grande! ¡Bien, bien, bien! Muy buena partida, chavales Me ha gustado, me ha gustado ¡Oh, mamá! Ari no llores, ¿vale? ¡Oh, mamá mía! ¡Oh! ¡Venga, era para Ari! ¡Al cuchillo! ¿Cómo? ¡Soy un apache! ¡Quiero vuestras caballeras! ¿Quién es este? ¡Ah, otro level! ¡Cómo estaba ahí! ¿Cuánto llevo? ¡Cico seguido! ¡A la fenta! ¡Oh! ¡Mb! ¡Qué mierda, sí! ¡Qué mierda, coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se me peguen que es el P de W! ¡A dónde, coja, reloco! ¡Ah, reloquete! ¡Uy, una bala! ¡No tenía bala, tío! ¡No me la cuenta! ¡Vale, vale! ¡Oye! ¡Pues racha de 8, eh! ¡Pensaba que era el P de W! ¡Tarda demasiado en gastar esas balas, tío! ¡Ah, no! ¡Madre mía! ¡No sé qué era, eh! ¡Perdón! Esto es lo que me mola, gente El correr todo el rato, ¿sabes? No como en partidas así públicas y tal Que la gente campeana más que... ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, qué bien, bien, bien! ¡Bien, David! ¡Bien, chaval! ¡Bien! Ahí, Wanda, que sigo picando bien Así me gusta ¡Vámonos! ¡Qué bien! ¿Lo he matado? ¿Sí? ¿Quién era? Vale ¡Me gusta, eh! Así se hace muy divertido ¿Qué será? ¡Oh, qué asco! ¡Así es la misma alma! ¡Uy, quién era! Vale Cinco balas Debería ser ¡Qué rata! ¡Mira quién iba a ser! ¡Qué rata que es, eh! Digo, ¿quién es este Que no se separa del baño? ¿Quién va a ser? Con el cagonetti ¡Ay, qué bien! ¡Qué rico! ¡Usted ha cambiado de arma! ¡Uy, qué le fallé! ¡Oh, Ari! ¿Qué tal? ¡Va a dormir! ¡Va a dormir! No sé, estaba jugando Ari ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Es copetazo que me ha pegado a full vida, eh! ¡Cómo va! ¡Bicho! ¡No se veas! ¡Cargando! ¡Gracias! ¡Madre! ¡Eh! ¡Cómo no! ¡Como no! ¡Cómo no! ¡Un ratón de campo! Madre mía Desatao, desatao Por Dios, cómo se va esta arma Sí, sí, es una locura Qué grande JK Barri Me va ganando Casi ¿Quién iba a ser si no esa rata? La rata está campeando Uf, qué bien Al final con Pase que yo lo que voy haciendo es Me voy viendo por tu mapa No sé si todo el mundo hace eso Tremendo flicardo Ahí yo al final voy corriendo Como si te miras Una copeta la mala No sé dónde es la clave de aquí Me confundió, tío A un día esto es perdido, tío Vale Se va a tirar este Deberían poner los kilómetros de recorrido Madre mía Tío, yo hace un rato Sin ver nadie Casi Al siguiente Ah, sí, claro Ah, sí, claro Ah, sí, claro Pensaba que se había metido a la izquierda ¿Cómo vamos? Como que empatábamos aquí mi compa ¿Eh? Ahí está Bueno, ahí está Está bien Finca No puedo creerlo, boludo No sean las balas Ya, ya, no Es que ratoncito Es que genera otro level Ay, como jugué con tu mente Y te maté Ay, te iba a cambiar tú No estaba campeando Ah, vale, vale, vale Ya Vale, último cambio En principio Sí, casi Hostia Madre mía La banda del patio La banda del moco Apúntate que son pocos Esa es Ahí Apuñalas ahí Qué grande Nada Bueno, ya Me desconozco Me desconozco Nada Está en total el flore ¿Quién era ahí? No tiene dinero Vale Venga, venga Venga Un último Un último ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Sí! No, otra nadie Déjame noté La gafa, en serio Ah Estás jugando de risa Ah, entonces No entiendo Sí, yo jugaba con los tierras No, no, no No entiendo No, no Me lo imaginaba Oh, qué rico Vamos, chavales ¡Vamos, chavales! ¡Ganemos! ¡Dale! ¡Esta la gana! Por supuesto Bueno, no hay nadie No hay nadie Te quedamos a todo el mundo Qué grande ¡Hostia! Joder, macho Tío El paterita Me ha matado Tío Me hace aquí La 13 y la 12 ¡Ay, qué pena! Bien Paterita de nuevo 2-0 Paterita Me estás cansando Paterita No he matado ¿He matado a alguien con esto? No he matado a nadie Uy, mamá Se viene Se viene el diablo En persona Se viene el diablo Se viene el diablo Se viene el diablo Yo lo he dicho Ay, Ari Qué pena No sé si estás jugando Ay, bajamos Paterita Tercera vez que me matas La cuarta Te he baneado del chat Broma ¿O no? Tú sabes Mueve eso Acaben con ellos Madre mía Qué locura Hostias Y no, hombre Te caes a tiro Con las copitas No me dio ni una El vergas Porquería Ni siquiera estaba apuntando Mira, quito otra vez de vida Uy, madre mía Cuando había gente aquí Ay Otra vez Uy, qué pena Ey, esa persona ¿Quién es el que se está rota campeando? ¿Cómo van? Ah, ven cabeza No puede ser, eh Patrita que voy a la buena aquí Dios, no tiene ni una Con esto, eh No pasa nada Esquivo, esquivo Esquivo Lo otro derecho Toma No mueres Toma Uy, justo cambió Lo he matado sin querer Lo he matado sin querer Y mi espalda me llegó Venga, chaval Uy Podéis hablar, eh No hay problema De hecho, prefiero que abri ¿Me he quitado vida? No me he quitado Hola, buenas tardes Se puso en cabeza mi equipo Bien, chaval Bien Se que he estado El 100% más grande Chucho Ahora te escucho Nuevamente, eh ¿Cómo no? Justo, me agarró Cambiando de arma Ah, justo, justo Me pasa igual, la verdad Me pasa igual Ah, me agarró Cambiando de arma Justo Uno de bala Me cago Ay, tremendo Se comió el amigo Dos, eh Fila Uy, va ¿No ha muerto ese? No sé, se ha muerto Una muerta Sí, no sé Una muerta ¿Qué será? Vámonos Bien Aquí al final Se agiliza mucho El Gensis, eh ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Uy, qué pena ¿Qué es que arma hay esta? Ah, le he metido 5 SD Javier, con tú lo habéis Se me ha ido los pies, tú Nadie nos pasa aquí Una rata ¿Qué campo? Uy, qué ratón, eh ¿Cómo vamos? Venga, ven Uy, empate Esta arma está muy guapa, eh, gente Oh, shit Oh, shit Tira el demonio, eh Tira el demonio, eh Ay, que estaba Una rata Toma, zampa No hay nadie aquí ¿Qué pasa? Estamos Dando vuestros en circo Que no nos encontramos a nadie Sí Totalmente No he visto a nadie Con la copeta Tú, un aprecipio Uy, guau Uy, qué mala suerte, loco Muchas gracias, compañero Gracias a Miguel, tío Para la suscripción, tío Qué mala suerte Esto cuando tengo delante Me cambia de arma Venga, va Siguiente Es que este arma También te digo R6 tiene O sea, es un juego Con muy poco recoil Las armas Hay Muy pocos armas Con recoil Cómo no Esa rata Ahí campeando No va a dar tiempo De cagar No Está raro Mamá ¡Aquí, guachín! ¡Aquí! Vamos, chavales Eso es nuestro ¡Vamos! ¡Ay, guachín! ¡Guachín! ¡Otro más! ¡No se esconden las ratas! ¿Cómo están ahí en el bar? Le dan a la mandanga ¡Venga! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Esto era... No, tampoco... Vale, eso me ha dado dos ¡Al turrón! ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Ay, ratón! ¡Uy, Ari! Pues estaba cozao, ¿eh? ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Para nada! Quise dejarte defenderte Para eso ¡Ya, ya! Estaba recargando, ¿eh? Lo bueno ¿Ahora estás jugando? ¿Qué va a quedar? ¿No estás jugando? ¡Ah! No ha sido la última El... Bien, bien, chavales ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Mirante! ¡Ay! Herrera, gracias por el plan, tío Muchas gracias ¡Venga, arma buena, por favor! ¡Oh, mamá! ¡Go, go, 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 go! ¡Mierda, coño! ¡Madre mía! ¡Ay, qué bien! Iba a meter el cuchillazo, tío ¡Venga, va, vamos! Tiene un equipo ahora mismo fuerte, ¿eh? Pues son los que sepan ido En plan en cabeza ¡Hostias! ¡Uy! ¡Uy! Lo malo, tienes que conocer ¡Vale, bien! ¡Cómo no! Una rata corriendo, digo Pero este es que es Ari Además huele como a queso Digo, es él Un equipo fino, ¿eh? ¡Ay, por favor! ¡Venga, vamos! ¡Grande, amigo! ¡Grande! ¡Grande! ¡Ay, qué pena! ¡Uh! ¡Se mejora mucho reflejo! ¡Bien, venga, bien! ¡Qué linda esta arma! ¡Ay, qué enemigo! ¡Me está claleado, tío! ¡Uno, no! ¡Me cago, mío! ¡Garra sin bala justo! ¡Ah, justo, tío! ¡Qué pena, tío! ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¡No corras, tío! ¡Ay, los dos ahí! Están dándose la manita ¡Qué grande! Están dándose la manita ¡Oila, tío! ¡Otra, corra! ¡Hola, Ari! ¿Qué pasa, tío? ¿Sabes que está por aquí? Por un momento, digo, es aliado Pero por un momento he hecho ¡Ay, me la ha quitado! Sí, me la ha quitado Vale, está más potente Dos caderas No pasa nada Me ha dejado bastante local El humano Una de las tres de flores ¡Histo algo! ¡Ah, lo he matado! ¿Sabes, me he escuchado algo? Sí, sí Vale Vale Menos mal que Aretha Solo como ¡Ay! Vamos a una escalera Vale 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 Vamos a una de mí UMP ¿Tiene empuñadura de ángulos? Sí, perfecto Bien, chaval Venga, chaval ¡Eso es nuestro! ¡Vamos! Estoy echando agarrado ¿Hay una atrás? ¡Madre mía! ¿Cómo te trajeo? Ay, qué ratoncito este La verdad Qué ratoncito Qué ratoncito ¡Ay! Qué rico Muchos balas ¿Qué es mi bala? ¿Qué es mi bala? Ay, qué falla Coño Ay, qué peña Como se ha bukeado el swing light Era mío En la L es el Ari, ¿verdad? Creo que viene aquí ¡Hostia! Se ha volado todo el Ari Venga, va Llamo 6 8 Hostias Eh, es bueno, tío Se la ha liado, coño Venga, va Venga, va Venga, va Uy, un tirito Me quedaba sorriar O sea, te he visto Una miquina ¡Ay, va! ¿Ves? Como tenía que venir Una miquina Sí, me intento desmarcarme Un poco del resto, gente Justamente por eso Al final, mucha gente Hace mucho ruido ¡Ay, va! ¡Ay, qué pena! Un tirito, coño Bien, chaval Bien, chaval Bien, vamos Ahí nomás ¡Ay, qué bien! Un tirito, eh Madre mía Sí, sí, guanta No se ha creado ni él Que es lo peor Iba a mullarlo, tío Buah, qué ventaja Hemos pillado ahora, ¿no? Voy un poquito Tiene que ir abajo Es que no quiero que me pida Nada de movimiento No sé si pongo el C Siempre viene uno por la cara ¡Hostia! Ari, ¿qué estás aquí? ¡Qué malo! ¡No, tío! ¡No ha hecho un cuchillazo! ¡Qué robo, boludo! ¡Ay, qué malo! Ahora entiendo cositas, eh, Ari Ahora entiendo cositas ¡Qué robo, boludo! Sí, sí Ven aquí Estás contigo ¡Asá, muerto! ¡Uy! Oh, qué pena ¡Ay! ¡Uy, qué pena! Ari, fallas más que la 13 de 14 No, no, no Te juro que no pegué todas las balas, boludo No, no Pegas Pegas No, si pegaste todas las que me diste Oh, qué penita, tío Qué penita, la verdad ¡Eh! Vaya ventaja Me he pillado al final, ¿no? ¿Qué dan cuotras que ganemos? Venga, vamos Tres Venga, chavales Tres más Dos más, vámonos Venga, está uno para espalda, tío Tiene que haber ido por el Ari Tiene que haberla bala Ni me va a dar ¡Vamos, venga, vamos! ¡Bien! ¡Vámonos, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me la conté! ¡No me la conté! Pobre Ari, tío Claro, yo jugando normal Y de repente digo Uy, escucho como algo aquí raro en mi espalda Y es Ari intentando darme Digo, ¿qué hace este? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? Vale ¡Uy, qué le ha quedado bala, coño! ¿Dónde no has la baterita? ¡Vámonos! Vale, bien Aquí nada ¡Aquí va! ¡Uy, qué guapo! Va con glitch sin escudo, tío ¡Qué chulo! He escuchado algo por aquí Vale, tiene una calentita Vale ¡Vá! ¡Boludo, no! ¡Muere más, boludo! ¡Moríste, boludo! Perdón, ¿eh? ¡Moríste, boludo! Me hago poco más Porque estoy siendo el puto A un toque lo dejé No hay nadie, tío ¿Qué pasa aquí ahora? Me muere el arma, ¿eh? Además me muere el arma con la 1,5 Nota muy fresca No me vea nada ¡Eh! ¡Uy, qué bien! Madre mía Pues te digo Me ha salvado, vale Me ha dejado a matar a mí ¡Uy, qué bien! ¡Me he pegado, me he pegado! ¡Ah! ¡Ay, me he pegado! Vale, bien, 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 bien Me he pasado al final de... ¡Vamos! ¡Vamos, huevo! ¡Vamos! ¡Ay, qué pena! ¡Ven aquí! ¡No, a ver, no se va a mover! ¡Pasa ahí! ¡Vamos, huevo! ¡Vamos, huevo! ¡Ahí eras tú, Flor! ¡Eras yo! ¡Eras tú! ¡Un miedo te tenía! ¡Ay, qué pena, tío! ¡Venga, vamos! ¡Es que cabrón! ¿Quién ha sido? ¡Otro! ¡Me ha hecho tibag! ¡Te vas a cagar! ¡Te vas a cagar! ¿Qué es esto? ¡P2W, vale! ¡Está está cerrado! ¡Está bien! ¡Vení si podés! ¡Si llevo todo el rato yendo! ¡Pasa que cada vez que voy, te mato! ¡Hola, Flor! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Ha muerto? Vale, ven Vita, 32 ¡Ay, coño! ¡Me saqué de atrás! ¿Cómo vamos? Vale, vamos muy bien ¿Cómo vamos? ¡Uh! ¡Ari! Va a ser la primera partida que ganes ¿Qué tal? ¿Todo bien? Alma de Capi, alma de Capi ¡Venga, coño! ¡Venga! ¡Vas a cagar a nada! ¡Venga, venga! ¡Venga, agarra un ratón! ¡Venga, me lo acabo de cargar dos veces al mismo! Creo que sí Creo que sí Me acabo de cargar dos veces al mismo ¿Hay dos Mavic? No Me he cargado dos veces al mismo ¡Qué pena! No me he cambiado, no me he cambiado No Bien, coño Vamos, cinco consecutivos ¡Venga, venga, venga! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Qué pena! ¡Vámonos! ¿Cómo vamos? Tengo el 16 Venga, sacamos 15 Venga, chavales Sacamos 15 de ventaja ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ay! Muy lento de disparando No tiene la puñadora vertical, ¿verdad? Mierda, no le he dado goles fácil, tío Ay, me he paniqueado, tío Fallo bien ¡Pena, tío! ¡Ay! Han remontado un poquito ahora No me ha matado ¡Ay! No se ve ni que estaba ese bierdo, tío ¡Adri, me llevas faltando ya! ¡No puedes perseguirá! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! Tengo que armar muy de corta distancia, eh ¡Uf! ¡Qué pena! ¿No matas? ¡Uf! ¡Oh, baterita! ¡Qué pena! Así será Oye, voy a llevar dos Sin matar una mierda, eh ¡Dos rachitas! ¡Se me ha ido el toque, gente! Tío, ¿qué tal cojones esto? Se ha tirado el cojones de ese puto bache ahí en el medio Que no me deja saltar, tío Me voy a llevar a que para allá para un peso Me salto una mierda Te quedan todas de ventana ¡Ah, coño! ¡El bandi! Espérate, espérate, espérate ¡Mama! ¡Uf! 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 ¡180! ¡Vení, guachín, vení! Me la he de ahora, tío Vale Uy, se ha caído más, no se ha caído ventajas Claro, no es que no me ha dado Me viene uno justo la espalda, tío Por eso me tenía que ir para adelante, gente ¿Ahí eres tú? Sí Vale, venga, bien Tío, la misma Tarda mucho ¡Ah, nada, que parión! ¡Vámonos! ¿Será una persona, sí, verdad? Sí, da igual Me voy a penultir para ahí Esto lo quito Esto también lo sube ¡Oh, qué pena! ¡Oh, vamos! ¡Hostia, que nos remontan! ¡Venga, venga, venga! ¡Ha dicho que nada que lo he matado, tío! ¡Eh, por qué me ha venido el tiro de ahí! ¡Ah, pues le he pegado tú! ¿Qué es esto? Oye, asco Es la última arma, gente Venga, siguiente ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la flor! Venga, vamos, venga ¡Ah! No podemos perder esta, ¿eh? ¡Empate! Venga, chavales Último intento ¡Vámonos! Último empujón que grabo Y también en nada que he hecho Tres rondas sin matar ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos con otras putas escaleras, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, por tanto, venga! ¡Quita poco! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, chavales! ¡Bien! ¡Estás estado ahí, ahí, eh! Es que te digo Llevaba Tres cambios de arma Sin matar nada, tú ¡Ari! Enhorabuena, tío Por fin ganas, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Sin piedad, eh! ¡Tres! ¡Ah, la magia no está asquerosa! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Está aquí! ¡Doble eliminación! Tiene muy poca bala esta mierda, eh ¡Hostias! ¡Aquí no pasa nada! ¡Me cubre! ¡Me amigo 7! ¡Vamos! ¡Vaya guanta! ¡Cómo se me tranca! ¡Hostias! ¡Vamos! 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 ¡Aquí no me da una mierda! ¡Vamos! ¡Dale, Aria! ¡Dale, Aria! ¡Dale, Aria! ¡Acában con el perro! ¡Chayla! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Dale, Aria! ¡No se mate! ¡Venga, no pasa nada! ¡Oh, y va! ¡Vale, voy a buscar! ¡Que no! ¡Voy a hacer con Aria! ¡Y! ¡Me ha matado el Nilo! ¡Duerma, duerma, duerma! ¡Me ha matado el Nilo! ¡Que me ha darme en 3, 2! ¡Vamos! ¡Tío! ¡Deja de correr! ¡Que es esta aquí que está corriendo, tío! ¡Paso! ¡Madre mía! ¡En todo el...! ¡Vete, vete! ¡Tío! ¡No me la de qué pasa! ¡Guachín, guachín, guachín! ¡Ay, mira, cae, la cae! ¡Uy! ¡Joder, no vi el otro al segundo! Vale, ¿cómo vamos? ¡Me hubo muy empatados, eh! ¡Vamos, guachine! ¡Ay, este no! Esto es de... ¡Joder! ¡Acá está! ¡13 balitas, guachín! ¡Madre mía! ¡Vaya pixel, Ari! ¡Uf! ¡Oh, qué penita, eh! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Guarda, guarda! ¡Ale, ales a doble! ¡Miau! ¡Oh, va! ¡Uh, qué bien! ¡Grande, tabi! ¡Grande ahí, mi panita! ¡Sí, venga, esta arma de mierda! ¡Quiero una arma de mierda! ¿Qué es esto? ¡Oh, mamá! ¡Ay, no me da! ¡Uy, paterita se va así! ¡Qué grande! ¡Ah, no! ¡Sí, sí! ¡Carga, hombre! Debería dar vida, ¿no? Al cabo de un tiempo Boludo, fue cabeza ¡Ah, sí! ¡Cabeza! ¡Roy, roe, roe! Como siempre No sabía en Argentina Que fallar era cabeza Vale, vale, vale Vale, nada, no Acostumbre, acostumbre Madre mía ¡Ay, guau! ¡Madre mía que me ha tocado! ¡Me he quedado sin balas, tío! Estaban todos ahí al acecho, ¿eh? ¿Cómo vamos? 38, 38 Madre mía Más empate imposible, ¿eh? Eso está ahí Y yo estoy en roba Es que con esta arma Son dos tiros, literalmente Tío, no me la diga ¿Qué pasa aquí? ¡Guau, chines! ¡Ay! ¡Oh, no! Madre mía, tú Lo paro con uno y vi con otro ¿Cómo vas, Flor? Venga, ¿eh? Que no me estés activa ¡Ay! Se me está trancando todo por eso No, del final Uy, ese me gusta La próxima salgo y entro A ver si se me... Voy a recargar Voy a recargar ¡Nada! Madre, parece que veo por ti, ¿eh? ¡Ari! ¡Vale, amigo! ¡Vas a ir corriendo a semilla ahora por ahí! Vale, no pasa nada ¡Venga, doble, doble skin aquí! ¡Vale, doble skin! ¡Ay! Se me fue por otro ¡Venga, venga! ¡Guau, guau! ¿Cómo vamos? ¡Venga! Puedo cargar con el equipo ¡Guau, no! Cambiarme en tres ¡Venga, venga, venga! ¡Joder! Su arma dispara más rápido ¿Qué pasa? Me cago, un día Uf, te lo digo La que dispara mucho me voy a pegar el chillo A ver, no me engañe a arte Vaya spawn de mierda Mato claramente de la suya ¡Uy! La arma de Jackal, tú Se viene, se viene Se viene Se viene el psicopatota ¡Eh! ¡Me dispara! ¡Me dispara en los culos! ¡Me dispara en el culo! ¿Qué pasa aquí? ¡Hostias! ¡Ay! ¿Te has acribillado? Sí, desde delante y atrás Sí, sí Esto cuando me diera vuelta me mató el del otro lado ¡Mata! ¡Joder! No he disparado ni una mierda a ver este arma, coño ¡Venga, no pasa nada! ¿Jugamos? ¡Venga, va! ¡Uf! 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 Joder Joder Juntos justo estos dos ¡Qué pena, eh! ¡Uf! ¡Confío, chavales! ¡Confío! Este mapa, por ejemplo Bueno, pues más decente Más pequeñito ¡Madre mía, Adri! ¡Vaya millasado! ¿Quién ha muerto? ¡Ahí está el disparo entre vosotros! ¡Oh! ¡Qué pena, tío! ¡Tengo dos veces de mirar! ¡Te venido! ¡No vas a la flor! ¡No te va mal, ¿no? Ahora cuando... Muy mal Pero por lo menos me mató a él Sí, 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 sí El campeón con una esquivilla ¡Uy, empate! Último cambio, ¿no? Yo creo que sí ¡Uy, me ha muerto! ¡Me ha muerto! ¡No puede ser! Lo iba a matar yo Y yo le he fallado, tío ¡Qué sinvergüenza que soy, la verdad! ¡Ah, es por el ping! Es que tienes el ping muy alto En mi pantalla ya había muerto ¡Ali! ¡Venga, la siguiente! ¡Uf! ¡Hubiera que... Vale! ¡Ah, ya! La esquinita, ¿no? Vale, vale Vale, vale Ahora se llama así allí, ¿no? Vale Fácil Fácil Muy fácil Me salvo, ¿eh? Vale, sí Te espero Fácil, dice El tío que ha dado último Del otro equipo Bueno, pucha, 27 ¿Cómo que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo